Salimos a las calles en busca de acción La briga de bodas es inmortal ¡Policios y Rossi no detendrán! ¡Policios y Rossi no detendrán! ¡Policios y Rossi no detendrán! ¡Y si vos sos de miedo antes de quedar! ¡Va a quedar! ¡Policios y Rossi no detendrán! 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 ¡No hay que irá!